Música Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video de GTA V Online Aquí estamos de vuelta con suscriptores Y como estáis viendo, estoy aquí con la Fagio, ostras Le he caído al suscriptor en la cabeza Vale chicos, pues estamos aquí con la Fagio También conocida como la mierdimoto La motomierda, directamente La motomierda tiene más gancho Y, ostras chaval, estamos en un parkour con esta moto Si, osea me diréis ¿Quién hace un parkour para esta moto? Osea por favor, si esta moto no se merecería ni estar en el juego No, pero por favor, tampoco es eso Osea que la moto realmente tiene pinta de ser buena gente Vale, ojo, ojo Toma chaval, eso no lo esperaba Ah bueno, hay que meterse por dentro del container principalmente Porque la moto no tiene potencia para ir por arriba, ¿sabes? Que lamentable Vale, cogemos por aquí, saltito Vale, 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 vamos tercero chicos Vamos tercero, tenemos aquí delante al primero Que se acaba de caer, vamos con el segundo KT Vale, bien, ahora mismo ir primero, oficialmente, efectivamente No, ostras chaval, es que esto no frena Es que aparte, no acelerar tampoco frena, osea es como una moto Sin motor y sin frenos Vale, lo tenemos chicos, lo tenemos Giramos, bueno, 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 niño Madre mía, que calité, que calité, Dios mío Vale, por aquí arribita Mira, 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 lo tenemos Vale, bien, bien, bien Vamos, primero sin ningún tipo de problemita Saltito por aquí Tío, me siento, osea, siento vergüenza ajena Al ir encima de esta moto, tío, te lo digo en serio, ¿eh? Mira, mira, mira Wafley, sí, Wafley, Dani Wafley otro día si eso, ¿sabes? Porque con esta moto y aquí en este instante Pues como que no, ¿sabes? Que me vengo arriba, osea, me vengo arriba Wafley, que no, que no Vale, chicos, vamos primero Vamos primero, vaya curva ahí Vaya, hay un momento que casi he pensado que casi me calla Pero bueno Vale Que esto no era lo que parecía Osea, parecía que esto era Algo sólido y un Algo en plan para pasar tranquilamente Pero es una especie de cuadrado A mí te he suscrito, le ha pasado lo mismo que a mí Osea, yo también me creía que era Había ahí como una especie de camino recto Pero no, osea, hay que coger por aquí Mira, y a ese le va a pasar lo mismo Como es a alguien diferente le pasa lo mismo Ay, pues no Porque me ha visto a mí, ¿eh? No me llega a ver a mí Y también se lo pasa Vale, chicos Ojo por qué ahora Madre mía, chaval Pero qué fumada es esta Vamos Uy, no, bueno, bueno Qué calidad, Dios mío Mira el parkour Osea, el parkour está guapísimo en realidad Vale, chicos, va Vamos, vamos, vamos Vale En realidad no me estoy creyendo que sin ninguna vez Es increíble, ¿eh? Es totalmente Ah, pues eso me No me puedo creer que te mueras ahí, Dani Es que no me lo puedo creer, tío Pero cómo puedo tener esa suerte Ahora tengo que empezar desde aquí Madre mía, tío Y es que mi personaje se ha muerto No sé ni cómo se ha muerto, tío Te lo juro Madre mía, tío Lamentable, lamentable Vale, chicos Después, venga, venga, venga Venga que me ganan, tío Que la meta estaba ahí abajo Ay, 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 ay Vale, vale Rápido pero lento, ¿sabes? O sea, rápido para ganar Pero lento para no caer No, vale Se han caído los dos que iban primero Perfecto Tengo... Ah, no, no, no Hay un tío que ya ha saltado, vale Pero se va a morir, se va a morir O sea, ese tío no puede pasárselo Venga ya, hombre Vale, chicos A ver No, tío, acaba de terminar Me ha ganado, tío Me ha ganado Me ha ganado porque me he cayo de culo, tío Me he cayo de maldito culo, macho Me he cayo de maldito culo Me he caído en todo Pero cómo se puede... Es que, tío, de verdad No puede ser O sea, tengo que ganar Vale, no sé ni dónde está la meta O sea, no sé ni cómo el primero ha llegado Tan fácilmente, tío ¿Dónde está la meta? ¿Dónde está la meta? Ah, vale En medio de la piscida Lo, 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 lo Dios, cómo he pillado la meta No preguntéis cómo lo he hecho Tío, madre mía Bueno, chicos Pues esto ha sido todo Finalmente he quedado tercero He quedado por lo menos dentro del podio El tío se me ha ganado Porque me he caído de culo Me he caído en todo Y me ha dado bastante rabia Pero bueno El caso es que el parkour Ha sido Hostia, el parkour ha estado guapísimo Así que nada, lo he dicho Deja un like favorito Si os ha gustado Suscribiros cada vez Si no lo estáis Y nos vemos en la próxima Adiós Chau 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 Gracias por ver el video.